Un, dos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres el cabullo Me gusta el lento y con el dos Call the local, call the metal Lento y cont el dos Call the local Call the local Poco a grote cháquetsaman Participate en este grupo Hola, aquí están Buenas tardes Caridak Hola, equilibrado Cierto Un, dos, tres No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de Tito Yo quisiera hacerte muy feliz, hoy mañana siempre estás tranquilo Mi corazón con el guinilado, y tú que crees que eso es muy normal Muy normal, acolombrada, te ataca el amor El oro de los mandos cargados y no es muy bueno Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Muy bien ¿Y qué me quieres? ¿Qué me da súper? Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú no me quieres Quieres, algún día de tomarme y yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú no me quieres Quieres, este año mío, te tomo a mí y yo te volveré a tener Ella supo siempre que barriaba, me dijo que me amaba y yo pensaba Yo sé, que haría lo que yo te quiero decir Ya, que contigo yo no te quiero vivir Y bajamos ver los dos y que amanece Y mirar tu sol que es hoy cuando amanece Y me olvidaré tu amor y cómo creces Y me olvidaré tu amor y cómo creces Y me olvidaré tu amor y cómo creces ¡Fuerza! Ahí Pero venga Lo que venga Para mí lo va ¡Fuerza! 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 ¡Gracias!